Música Pues si, pues ahorita trajimos este foro de organizaciones financieras para traer este tipo de créditos y donde se pudieran aprovechar la gente que te dedica al campo, a los que son los productores de maíz, de gas, orgo y también a los que tienen lugar, pues es una parte que estamos trabajando en la fundación caminamos juntos porque queremos que SACAMI ahora tenga, y las comunidades tengan mejores oportunidades y que las sepan aprovechar y es la gestión que estamos haciendo ahorita por parte de la fundación y pues que estamos muy orgullosos de tener este foro tan abundante que tuvimos Si, pues es para todo tipo de foro, tanto de aquí de SACAMI como de las comunidades pues donde puedan tener nuevas oportunidades, donde puedan crecer ellos como campesinos, como agricultores como productores del campo pues donde tengan las mejores oportunidades, donde puedan adquirir créditos de tasa del 7% anual y donde puedan prestarles hasta de 150 mil hasta 3 millones de pesos a 15 años con la tasa del SACAMI y ahorita para las mujeres está un punto menos, estamos hablando del 6 máximo pues ahorita va a estar dando lo que es la conferencia, vamos a estar viendo lo que es la carpeta pero ahorita desde una tiendita de abarrotes hasta la gente que siempre o que tenga ganado es la preferencia que queda dedicada a una actividad, pues ahorita la idea de proyectar esa facilidad de parte de la fundación que tenemos que financiar Mira, ahí estamos ubicados en la fundación, donde vamos a tener asesorías para que las personas que quieran adquirir este cuadrito y estén interesados, pues que vayan a ir a la fundación, ahí los vamos a asesorar los vamos a llevar para el canal adecuado para que les van haciendo sus solicitos y vayamos enfrentando los requisitos que vayan ocupando y vayamos